bien gracias compañeros de canal 6 fuerte hallanamiento se ha realizado en el sector de san este específicamente en la aldea del quebrachal me encuentro con el subinspector de la policía luis rodas que nos dará a conocer lo que es este hallanamiento que se ha realizado y que ha dejado muy buenos resultados en efecto la policía nacional este día de un fuerte golpe a una estructura delictiva cabe mencionar que se ha capturado desarticulado la banda los carías esto en la aldea del quebrachal de san esteban olancho se ha logrado la captura de cuatro personas asesinos el decomiso de cinco armas de fuego tipo fusil de uso prohibido y de uso permitido un arma de fuego tipo pistola calibre 45 milímetros y un arma de fuego tipo revólver se ha decomisado varias munición de varios calibres asimismo varios cargadores para diferentes armas de uso prohibido por lo cual este día la policía nacional ha dado este fuerte golpe a esta estructura delictiva denominada los carías que se encargaban de operar en el sector de san esteban olancho el éxito de esta operación iniciado es gracias también al uso de la logística que la policía nacional tiene este día y es la black man basanca que es un vehículo que es realizado es utilizado para realizar estas capturas de impacto estas acciones operativas fueron lideradas y supervisadas por el señor comandante de esta unidad metropolitana mi comisario de policía elvin corea roda por lo cual se continuarán realizando diferentes acciones operativas entre ellos allanamientos de domicilio asimismo saturaciones policiales para poder dar captura a estas estructuras delictivas que se encargan de operar aquí en el sector de el departamento del ancho se tenía ya conocimiento de lo que es ese trabajo que se está realizando en estos sectores donde se han reportado bastantes lo que son bandas de este tipo así es licenciado y hay una previa investigación por parte de la policía nacional hay una investigación por parte de la dirección policial de investigaciones dpi por mismas que este es el resultado el día de hoy son investigaciones previas se le da un seguimiento a la información por lo cual este día es el resultado que la policía nacional tiene dando la captura a esta banda denominada los carías es un fuerte golpe para esa estructura delictiva en vista que se han sido decomisadas varias armas de uso prohibido y asimismo armas de uso permitido que éstas utilizaron para realizar algunos hechos delictivos en el sector de san esteban o lancha muchas gracias el inspector de policía l luis rodas de esta ciudad de catacamas nos ha dado a conocer compañeros este importante de comisos y se lleva trabajando en allanamientos para seguir bajando la incidencia en el tema de criminalidad y también de muertes en el departamento del ancho desarticulando lo que son estas bandas en imagen de mi compañero michael cantarero desde catacamas solancho para canal 6 les informó david rodríguez